Magdalena Magdalena canta bello, se aterriza el cabello cuando canta, cuando canta las penas de su corazón, cuando canta las penas de su corazón. Magdalena le canta la música y en ello pone su corazón, a veces se lo canta en un susurro, a veces hace más bello el acordeón. Quizás en días pasados fue una alombra, que cantaba en su casa junto al balcón, cantaba algún romance bajo la sombra, cuando estaba muy triste con el amor. Magdalena canta bello, se aterriza el cabello, cuando canta las penas de su corazón, cuando canta las penas de su corazón. Aún conservo el frío de aquel encuentro, en la sala del recuerdo oigo su canción. Su voz ronca y serena resuma amor, la música suena triste como un bandoneón. Sus ojos se reducen a un ruido oscuro, sus labios veo siempre pidiendo amor, sus manos son palomas que van al río, sus pechos van bailando con mi canción. Sus pechos van bailando con mi canción. Magdalena canta la música y en ello pone su corazón, a veces se lo canta en un susurro, a veces hace más bello al acordeón. Magdalena canta la música y en ello pone su corazón, a veces se lo canta en un susurro, a veces hace más bello al acordeón. Magdalena canta la música y en ello.